El turismo mundial se da cita en Madrid con motivo de la celebración de la 24ª edición de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Esta institución, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, ha reunido a más de 120 delegaciones de distintos países para sumar esfuerzos en defensa del turismo y buscar fórmulas de hacerlo más sostenible. Desde la capital española, nuestra corresponsal Tania de Francisco nos amplia la información. Madrid acoge la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Durante estos días, los representantes de las distintas delegaciones internacionales trabajan en la búsqueda de los modelos que harán posible la sostenibilidad de un sector que representa el 10% del PIB a nivel mundial. La Asamblea General de la OMT supone también un espacio de reflexión, de apoyo al sector turístico, pero también de unanimidad. Hoy, más de 120 delegaciones de todo el mundo, vamos a trazar una hoja de ruta en la que vamos a asentar las bases del turismo del futuro. Esta Asamblea quiere ser la plataforma para debatir y acordar el nuevo modelo turístico surgido a la sombra de la pandemia de COVID-19. Por la sostenibilidad del turismo, China ha participado activamente en todas las resoluciones y proyectos de OMT. Claro, la pandemia nos ha limitado no solamente a China, sino a todo el mundo. Entonces, yo creo que con un esfuerzo como anulado de todo el mundo, es la única manera de que salgamos de esto. Es muy importante trabajar en cómo coexistir con este virus, ¿verdad? No podemos seguir con las medidas de cierre indefinidos, porque solamente eso afecta las economías, los empleos y la recuperación. Para eso se requiere una coordinación internacional muy estrecha, público-privada. Establecer las bases para la recuperación, fortalecer la seguridad sanitaria y hacer que el sector turístico internacional sea un modelo de sostenibilidad, digitalización e inclusión son los ejes centrales de este encuentro. Hemos hecho un poco de investigación económica aquí en el World Travel and Tourism Council y decíamos que si todo sigue abriendo, podríamos llegar a finales del 2022 a un 88% de donde estábamos antes de la pandemia, que es muy positivo. Hay muchas ganas de volver a viajar, pero quieren hacerlo también. que piensan mucho en la ecología, la naturaleza, que sus pasos de carbono sean muy ligeros. En esta Asamblea General, la primera después de la pandemia de COVID-19, ha quedado patente la necesidad de aunar esfuerzos para la vacunación en todos los países como prioridad para la recuperación de la movilidad y el desarrollo del sector turístico. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid.